¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy, 5 de noviembre, estamos celebrando el cumpleaños de Paola, de parte de tu esposo y tus hijos, con el mariachi juvenil, Primera Clase. ¡Suscríbete! 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 de esta noche, mil felicidades para ti Dios te bendiga hoy siempre ahora sí, vamos a iniciar con un bonito repertorio que han preparado especial especialmente para ti un, dos, tres un, dos ¿dónde están los hijitos? voy a confesarte me ha sido difícil encontrar la forma de decir mi texto por más que intento lo puedo expresar me pusiera un porcinto que sería difícil poder explicarlo con una canción sería la canción más larga que pueda alcanzar mi caballo y expresarte todo el signo porque cada lágrima que hay en mi rostro es de agradecimiento por la gran crianza que tú me has brindado y por tu sencillez sería la canción más larga que incluso puedo decir que este sentimiento es un amor por mi ciencias por tomar tus besos con tus esfuerzos por querer brindarme siempre lo mejor mil gracias te doy un gran aplauso un gran aplauso bien por mí por el reino de esta noche se ha quedado en mi pensamiento un bello recuerdo de una mujer tan buena que siempre rezaba para protegernos repartía sus besos repartía sus llantos de aquello momento que son los años y así de siempre con sus sentimientos las recuerdos la recuerda la recuerda tan activa y bella dueña de mis sueños queriendo como nadie toda su dulzura y ver repartiendo a sus pedacitos que Dios le mandará para su alegría pasan los años y así de siempre a los frutas y a los frutas la venido por ser lo más grande del mundo la venero porque fue la que me dio la vida la quiero la quiero la quiero fuerte el aplauso para ella que se escuche seguimos con bonitas canciones para ti pero antes de eso vamos con unas palabritas de parte del esposo a ver que sorpresa te da mi amor es con todo mi cariño de parte de tus hijos y pues mía quiero decirte que te amo con todo mi corazón que eres la luz que lleva mi vida y el abrazo y el besito para ella vamos con esto de parte de tu esposo preparado especialmente para ti paola tiene palabritas o las quieres pensar un poquito sí, un poquito no, sí un poco y un poco y un poco Para gritar que triunfamos Que el mundo ya se cansó Y aquí seguimos los dos Si no se hable o faltaremos Aunque faltar nuestro amor Sería capaz de contar La luz inmensa del sol Que la gracia de Dios Un cartón y el mundo es negro A la arena de los muros sin parar Luchamos contra toda la comprensión Del cuento y del mundo Nada que contar Y confundimos con la fuerza del amor Oh, amigas, amigas Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Dicho de explicación Porque es mandato divino No puedo verte triste Porque me matas Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo soy imposible Si estoy triste No quiero tener la duda De no llorar No quiero tener la duda Hemos unido amarnos Hasta la muerte Y si los muertos Después de muertos Amarnos mal Si yo muerto Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mí cada vez Te voy a morrer Todo el llanto que brote De tu tristeza Y que todo se enteré Fue tu querer Si tú mueras primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda la alma Llena de sentimientos La espiria con sangre Con tinta sangre Del corazón Y fuerte aplauso ¡Muchas gracias! Pero si bonito me encanta Para ti Reina En esta noche Estás feliz Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo anhelo que decirte No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni ver su ribombrosa Quizás como una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé si desde cuando Llegaste la rosa Que mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Sabes una cosa Si te entrego en esta rosa La vida No encuentro en la vida Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Te cuento las palabras Te cuento las espeñas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Un aplauso para ellos Ahora sí tus colaboritas Sí, sí Muchísimas gracias Y pues que no me lo esperaba Y que... Y que gracias No, mentira No, que... Que amo mucho a mi esposo Por las cosas tan lindas Que me dan ¡Bravo! Un aplauso de fuerte Pero ahora sí Si quieres escuchar Alguna canción O dedicar alguna O tu esposito a ti Si hay alguna en especial Algo que tú quieras escuchar ¿Algún artista que te guste? ¿Cómo es que se llama esa canción? ¿De quién es? ¿Cómo han pasado los años? No, yo no ¿Se nos deja? ¿Se nos deja? ¿Se nos deja? ¿Se nos deja? ¿Te amarecíos? ¿Cómo ocurrí? ¿Cómo ocurrí esos dos? ¿Cómo? ¿Cómo ocurrí esos dos? ¿Te amarecíos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dos canciones? ¿Sí? Soracito, soracito ¿De qué es el pie? Te amare Toda la vida Todos los años Los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras puedo Aratir mi corazón Tenderás las muertes de mi amor en primavera Y en el verano amén el calor con mi pasión Y en el otoño cuando las ocas caigan Tenderá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tenderás el fuego de mi corazón Si nos dejan nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices toda la vida Si nos dejan nos damos un rincón cerca del cielo Si nos dejan nos haremos por las nubes de mi perro Y allí juntos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan nos haremos por las nubes de mi perro Si nos dejan nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan nos vamos a querer todas las nubes de mi perro Si nos dejan nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan toír mi perro Si nos dejan nos vamos a querer toy Enfrente, con el oro y las perlas del mar Y una copa de champán, te venimos a brindar Tus amigos y parientes Hoy cumple el sueño más, te venimos a cantar La canción de la vivencia Y los rayos del sol te iluminen Que la vida siempre te sonrira Por los años que vas a cumplir Y que larguen los años de vida Te vemos todos los años y nuestras cosas Brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén remitando las doce Y las palmitas fueron fuertes Las palmitas las escuchen arriba Saludos padres, mamá ¡Oh! Al viernes, nosotros, al viernes, todos ¡Ay! ¿Cómo dice? ¡Ay! Solo la señora de atrás se la sabe Todos, Paola ¡Ay! ¡Paola! ¡Ay! ¡Paola! ¡Ay! ¡Ay! Y al saber que no hay quien sea el día que me da sorpresa Yo me digo ¡Ay! ¡Tos! ¡Paola! ¡Eso! Paola, Paola, Paola Paola Es el nombre que yo llevo Y nos acompañan todos con las palmitas ¡Ole! ¡Que lo bailen de la boca! ¡Que lo bailen de bajamos! ¡Apa! ¡Que lo bailen! ¡Jaugo, jaugo, 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 jaugo! Y ahora sí, Maola Vengan para acá nos acompaña Vamos a llamar a cuatro chicas más que nos acompañen a bailar ¿A quién vas a llamar? ¡A hija! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga para acá nos acompaña! ¿A quién, hermanos? ¡A allá! ¡Venga para acá nos acompaña! ¡Ah! ¡Venga para acá nos acompaña por favor! ¡Falta, venga, falta! ¡Ah! Venga Reino, nos acompañe, venga para acá, cada una se basa en la parte de atrás del mariachi, cualquiera, 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 sin miedo, sin pena, sigue favorito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Listo? Claro, hay que pedir permiso, eso, tienes que agarrarlo bien fuerte, listo, ¿Listo? ¿Preparados? ¿Cómo le ensayamos? Un, dos, un, dos, tres, uno. Ahí va, ahí va Vuelta para el frente porque no está, bailando ahí atrás, de frente pasó Mariachi, manitos en la cintura, de frente, de frente, se me emborrachó, de frente, ¿qué pasó? Eso, manitos en la cintura y bailando, 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 un, dos, tres, Mariachi, primera clase. Que baila y a Ferox, que lo baile y a Bajao, 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 que lo baile y a Bajao. Y en mis días y en mis noches, yo me del crate despierto, y en mis sueños te contemplo, y ya digo, uy mamacito. y en mis días y en mis noches me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo gózalo, gózalo, reina y como dice bien fuerte paz y segura el aplauso bien bonito para el reino de esta noche de esta noche el aplauso bien bonito para el reino de esta noche bueno, con mucho cariño hasta este momento va nuestro show pero antes vamos a obsequiarte la ñapita una canción más si tienes alguna en mente algo que tú quieras escuchar de lo que a ti más te guste si tienes alguna artista en especial mujer o hombre lo que tú digas ¿cuál sería? mujeres divinas que le hace falta un beso hechizo claro que sí madre ¿de quién es? no sé, hay una que es hay varias ¿cómo dice más o menos? una de las más bonitas para la madre sí gracias, mamá gracias, mamá sí dos una pasa pasa madre madre ¿cómo te pago tanto amor? dime, madre tú eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme por eso Dios siempre me dice tu vivir madre madre yo sé muy bien que has hecho todo pa' ayudarme y para que yo salga siempre adelante has sido amiga madre 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 te agradezco por estar siempre en mi vida y si algún día te demas madre querida quiero que sepas que nunca te olvidaré porque tus besos en mi mente los guardaré y ese aplauso bien bonito mil felicidades para ustedes muchas gracias por la invitación hola amigos ¿cómo están? y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase para que vean nuestras fotos nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como mariachijuvenilprimerclase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimerclase en Facebook en YouTube y en Instagram ¡Gracias! 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 ¡Gracias!